There's no place I'd rather be Abre, abre, abre Abre Robin Gasta tu dinero Robin Si, si era puerta Si ya esta Abrela 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 Si la compras y si encontramos jobberto ya te va a alcanzar Abrela Me da miedo Abrela Muy bien Robin Abusivo No es nada, no es nada Ven, ven, ven Vamos hacia debajo Hay una de dos mil acá arriba Shit, estoy mas perdido Que encontraste Robin Eh, aqui hay The Riddle Mira, ven, ven, ven Dice F to begin my challenge El día de The Riddle No tío ¿Pero por qué dices Riddle? ¿Pero por qué dijiste Riddle? Oh, mira, mira, mira Esta la... La mano de la palca ¿Le digo que si? Yo digo que esperamos a Rico, no? Bueno, matalo a tío Pero aquí no ¿Y dónde hay para comprar armas? Si, bote Uno, tres, cinco Oh, aquí hay un área grandota Acá hay un área grandota en la que podemos estar Para que no nos poche Venga, 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 cualquier cosa Aquí hay una moneda tío Le pique a las monedas ¿La moneda? ¿La moneda? La moneda Ok, ok Ah, ok A ver, uno, tres, cinco, dos, cuatro ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Estoy haciendo el desafío! ¡Muéstramelo! Uno, tres, dos, ah shit A ver, uno, tres, cinco Púrame, dos Cuatro Uno, dos, tres, cinco, cuatro Espera, mira Es uno Ah, shit Tres, cinco Es uno Dos Ah, shit ¡Mierda, mierda! Hay que dejar un zombie para este, wey Si, si, si Da vuelta, da vuelta, da vuelta, Roby Da vuelta Da vuelta, Roby Da vuelta, Roby Da vuelta, Roby Da vuelta, Roby ¡No me reviva, Roby! ¿Dónde están estos otros, Roby? ¿Qué está haciendo estos otros, Roby? No lo sé Esto hay en dos ruedas, tío Mátalo, ¡Mátalo, Roby! ¡Mátalo, Roby! ¡Reviva! 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 Ya no tenemos más zombies Oye, oye, oye A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Ah, es que los tiene el otro, eh Dos Cinco A ver, yo te culo, yo te culo Ah, que ya vi, ya vi Ok, ok, a ver, a ver A ver, espera Voy a cambiar A ver eso Uno Cuatro De verdad De verdad Este es bien pendejo, Roby ¿Cómo no te puedes perder una secuencia? Uno A ver, espera No, es que no es una secuencia Está raro Uno Dos Cuatro Tienes de atrás No, 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 Roby Te ha idea que sepa el otro No, 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 Roby Toque el pendejo Dale otra vez, este, luego este y luego el ultimo Espérate, espérate, espérate O te tengo cuatro carretes Déjame, déjame este, compro algo de Algo, alguna arma o algo, si no hay alguna No hay arma, tío Pero que hay que disparar, tío Mira, es el de en medio, el primero, el ultimo No, espérate Y luego ya de ahí no sé cual Espera Y aquí donde hay el pinche Ah, no, no era uno Ah, una caja aquí, güey ¿Dónde? ¿Dónde, tío? Aquí está el medio Espérame, Robin Pero no te la daste, tío Ya Espérate Espera, hazme caso, güey Es el medio Espera, espera, espera Uno Tres Cinco Dos Y cuatro Ok, eso es lo que dice la pantalla Si, si Ok, pero sin embargo Debe ser algo diferente Mira, es Tres Este Uno Este No, a ver ¿Cuál hiciste? Este 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 Cuatro Ahí está Ahí está Ok, ya ve, ya ve, ya ve como es Ah, quitame el crawler, güey Ya ve, ya ve como es Dale, dale, dale Tres 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 Ya ¿Y ahora qué? No sé Ya lo hice ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ok, aquí está la caja Ok, aquí está la caja, ¿verdad? Mira tío, aquí está el juger Espérame, 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 voy a comprar la cajita ¿Se abrió algo? No sé, no sé el grito Si se abrió algo Ahorita lo buscamos Ya lo hice, según yo Mamá Ya están todos sumidos Mamá Sí, ahorita, ahorita Ahorita riddle, ahorita Ok Y hay más tío Compra el juger y te voy a ir para acá Ok, voy Vamos, vamos, para acá, para acá, para acá, para acá Supongo que ya está hecho Ya está hecho O sea Hay una moneda aquí Mira tío, bienvenido ¿Se ha estado aquí? Bienvenido al choque, tío ¡Aquí está! ¡Robin! ¿Qué? Mira, aquí estamos todos Aquí estamos todos Pero Robin Y Robin Y Batman Y Batman Y Batman Es... 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 ¿Dónde están? ¡No! ¡Quiero salvarte mi Robin! ¿Dónde están? Eh... Para la caja de juger Es que no sabe dónde Sube las escaleras Sube las escaleras Vete para acá tío Ok A ver, ¿es este? Se me hace... Se me hace que tenemos que hacer algo para que se abra acá, ah Sí, necesitamos la batibomba Oye, sí, hablando de eso Necesitamos la batibomba Que mira... Ah, es una puerta oculta No la había visto Para llegar hasta allá Al... Bati avión Y... Bati avión tío Bati avión Dale... Acá, acá... No, ahí está, la piedra Y... Cuidado con el... La batibomba Cuidado con el rico tío Y... ¿En la iba de encontrar? En la iba de encontrar Y... Una escalera Revisa... Revisa el batib... Y... Y... El batibión Tiene algún mal Oh, 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 oh Pico de radio par Riddle Park ¿Dónde? ¿Dónde está? Si... De la esquinita Ah, es este tubo Este tubo, mira, es un tubo, tío Ok, ya tenemos dos Tenemos dos, tío Es que justo exactamente donde hacemos el acertijo Se ve como si la puerta que está al lado Se debería de abrir, güey Ya sabes Ok Ah, sí, 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 mira, mira Ah ¡Huevo! 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 Ah, cae algo, mira ¡Ah, es el bastón! ¡Huevo la batibomba! ¡Vamos! ¿No me lo puedo agarrar? Ya tengo la batibomba, tío Espérate, espérate, que acá hay más Mira, acá hay más ¿Qué? Oh, fuck, fuck, fuck No pisa ya, cholo No, sí Hay que hacerlo en orden, mira Es el pad, es el pad, es el camino Adelante, a la izquierda Izquierda Otra izquierda No, Jota, no estás viendo el pad, arriba Arriba, acá Ah, ya lo vi Es el camino Acá, luego acá Luego, espérate, espérate, batibomba Eh, acá, hasta llegar acá Acá Luego son tres Tres Y luego de acá, a la puerta A ver ¿Tengo el bastón? ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué? ¡Eres un puto! ¡Yo lo quería, mamón! ¡Mamón! Era mi... ¡Ay, pendejo! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vamos por acá y a la verga Algo así ¿Y ahora con esto qué hago o qué? No sé, espérate, vamos a la batibomba Vamos a poner la batibomba Vamos a poner la batibomba Le batibomba Le batibomba Le batibomba Le batibomba Yo lo descifre, güey, yo me merezco el bastón Yo lo descifre, pendejo Y... ¿Qué era hacer? Tenías que darme para los de atrás Seguí un camino, güey, ya Ay, idiota Idiota ¡Juiti! Dale un punta a ese niño, por el imbécil No te vamos a hacer casi, idiota A ver, a ver A ver, batibomba Después de ti, tío ¡Oh! ¡Mira cómo lo pongo! ¡Mira cómo lo pongo! Me traigo a los de todos Porque soy yo, ah, mal, tío Oye, pero la puta, tío ¡Me la deja la puta! ¡Me exploté! Eh, pero el típico se loba, man ¡Oh, my God! Espérense, espérense Entonces no entres, no entres, no entres, no entres Hay trampas, hay trampas adentro No entres, no entres, no entres No hay por munición antes de entrar Ya tengo munición Pero si yo no Ahí está el paga punch Espérate, pendejo Ya no me spoilees ¡No me spoilees! Deja ir por yoga, no Deja ir por yoga, no Deja ir por yoga, no No me he metido, no me he metido Desde afuera se ve Ok, a ver, vamos Me voy a acercar, tío Vamos a ver qué hay acá Ok Oh, my God, wey Se ve bien pro esta zona, wey Es por yoga ¿Lo escuchas? Es en la caja Oye, si saltas ya no puedes regresar, ¿no? No Ah, mira, espérate Salió algo de... Rescue 10.000 ¿10.000? Ay, tío Hay que rescatar a Robby Ay, mi Robby Ay, ay Ay Se abrió esta puerta, tío Ok, tenemos un pajarillo Se abrieron dos partes del mapa ¿Qué? Ah, ok, ok, como ya encontramos donde... ¿Ah? Sí, ah, ok, las puertas que estaban a los lados, ya, 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 ya Hay que salir a mí, tío Oh, tío, tío ¿Quién hacen los de mí, yo o tú? Yo, tío Yo quiero paraănanchar ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Vá, vá, 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 vá! ¡Vá, vá, 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 vá! ¡Vá, vá, 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 vá! ¿Qué? ¡Ah, qué te dije, wey! ¡What the fuck! No Ves, te lo dije, wey ¿Qué mierda, wey? ¡What! Te lo dije, wey Te lo dije, wey ¡Qué pedo! Qué pedo, wey ¿Dónde estamos? Estamos desmayados WTF Ay, oh jefe, no mames el T-Rex No mameeeeee ¡Gracias! ¡Quítate! ¡Ya no! ¡Me van a ganar! ¿Qué les dije, güey? ¿Qué les dije? ¡AGH! ¡No! ¡Revivenme! ¿Que alguien me revive aquí? ¡Es tan semanal! ¡Ricos, revívenlo! ¡Ricos! Yo lo, yo lo, yo lo distraigo ¡Ricos! ¡Whoito! ¡Qué le dije, güey! Está mal, ya esto, güey! Quería encontrar al T-Rex ¡Ah, mi arda, güey! ¡Bajo yo, bajo yo! ¡Que me va a matar! ¡Que me va a matar! ¿Cómo sabes si le estamos haciendo daño? No lo sabemos Me tiró ¡Se atoró! ¡Se atoró! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de transmite? ¿Qué es eso de transmite? No sé Creo que tenemos que llevarlo para que destruya algo ¿Aca? Sí, sí, sí Oh, ya te entendí Sí, sí, sí Me tienen que destruir estas weas ¿Dónde te golpeó a ti? Acá No, pata, pata, pata Yo voy, yo voy Yo voy Está bien hecho Está bien No, no, no te van a dar tiempo de esquivarlo ¡Eso es que la madre se le dio! ¿Sabes que te corría allá ricos? ¿Ah? No, mira, aquí está todo viviendo wey Por eso, igual es el otro Es este ¡Reyy, corri, 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 corri ¡Ya valió verga! ¡Ya valió verga! ¡Estás mamando manzano! Espérate, deja que se acerque wey No, no te van a dar tiempo de esquivarlo wey Está muy grande Y así es como todo Mario wey ¿Qué? Si Es como manzano Y el puto Robin Que claro, manzano era Robin Hizo que todo se vaya a la mierda señores Si, lo llevó a la virga Gracias, gracias Robin Por hacer tu pendejada siempre Nunca falta el Robin que no hace caso El Robin que es terco El Robin que le dices, revive el rico Deja que se acerque wey Aquí estoy bien dentro de cruzar tío ¿Valió? Papaya Dicelaya Y se va igual Y diudida Pero bueno chavos, espero que les haya gustado el video Que me gustó, si les gustó Déjenme un buen señor Sí Orientes putos ya se van por la hora Porque ya escuché a los chanquilados voladores Y es chiquita Así es Dios, así es Pero bueno chavos, si les gustó Balma O si les gustó les gustó soundbid Dejenle like Quieren descargar el mapa Recuerdenme poner en los comentarios Que ponga el link en la descripción De acuerdo Nos vemos y nos despido Y nos despido Y nos despido Y nos despido Bye